Música Nuevamente con ustedes, maestros y maestras, hoy hablaremos de cosas que le agrada al niño. Le agrada el jugar, le gusta ver televisión, estar en la internet. Y queremos que en educación también le guste la lectura. Carmen, ¿hay alguna estrategia para hacer que la lectura le llegue como gusto al niño? Así es. En esta ocasión quisiera hablar sobre el uso de las canciones virtuales. Y usted puede decir, ¿cómo puede ayudarme eso para desarrollar las habilidades en los estudiantes? Recordando que nosotros como docentes tenemos que desarrollar las cuatro habilidades básicas que son el escuchar, el hablar, el leer y el escribir. Entonces, les voy a mostrar así, tan pequeñito, tan cortito, cómo usted puede usar esas canciones virtuales. Por ejemplo, las canciones de María Elena Walsh. Seguro usted ya sabe, ella es una argentina que tiene canciones muy bonitas, por ejemplo, La Vaca Estudiosa, La Monaja Cinta y así otras canciones muy bonitas. ¿Y cómo los puede aprovechar? Usted pone el audio y el niño tiene que escuchar la melodía, primero en audio. Y usted sabe que el niño al escuchar está desarrollando esa capacidad. Y luego de escuchar el audio, el niño va a dibujar lo que va imaginando de la canción y luego se pone a escribir y le entrega la hoja. Luego de entregarle esa hojita, usted le pone la pantalla gigante, la melodía en sí, con el contenido de esta canción, por ejemplo, La Vaca Estudiosa. Y el niño va a ver en su hoja y usted le pregunta, ¿así te imaginaste? ¿Así crees que lo plasmaste en tu hojita? Y el niño al hacer el contraste no solamente va a observar el audio, va a observar las imágenes reales, sino que usted tiene que mostrarle el texto en sí para que a partir de ello el estudiante pueda leer y mejorar no solamente su lectura, sino su capacidad de escucha, su capacidad de representación, su lectura y su escritura. ¡Qué interesante! Entonces, queridos maestros, no se lo pierdan esta gran oportunidad de hacer uso de los recursos tecnológicos que casi todas las instituciones ya cuentan. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.